Que se mueran por ti Buscando al que se enamora Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no quieres ser fiel Me dejaste manejando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor te muera Sigues bailando reggaetón No te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Se te nota desde lejos tu maléfica intención Mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estoy cerca de ti no es fácil Es que la vida se volvió difícil Traicionera 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 No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasajera Mentirosa No me importa que de amor me muera No me importa que de amor te muera Me dijeron que te encanta que se mueran por ti Buscando al que te enamora para hacerlo sufrir